Exactamente, yo no puedo detallar o confirmar si el señor está haciendo trabajos particulares. Pero en sí, de lo que, ¿cómo se llama? Puedo decir, cuando tenemos un representante, elige la masa trabajadora para tener un representante, nos pueda defender nuestros derechos, eso sí puedo decir que totalmente está prohibido, que un dirigente pueda estar utilizando la licencia sindical para hacer otras labores. La licencia sindical es para poder hacer gestiones sindicales, los problemas de los trabajadores, no solamente local, sino a nivel nacional, porque nosotros somos representados por la Federación Nacional del Perú, entonces podemos también nosotros, como base, acudir allá para poder hacer gestiones en cuanto a las problemáticas que puede ocasionar acá en nuestra base. ¿No para otros fines? No, 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 eso sí está prohibido, como se llama, utilizar la licencia sindical para otra cosa, eso es lo que, como se llama, la ley mismo prohíbe, que el trabajador no puede, como se llama, aprovechar la licencia sindical. ¿Pero probarse esto sería una grave denuncia, un delito, vale decir? Claro, claro, justamente también yo creo que la institución, todo tiene que ver esto, ¿para qué es la licencia? Porque yo cuando estaba en la secretaría, la licencia solicitaba para qué gestiones, entonces yo creo que también está en la obligación de investigar, si fuera cierto, no sé, pero yo no puedo detallar, no puedo confirmar si es cierto o no es cierto, escucho comentarios, pero ya son lo que ellos tienen que tomar. Bueno, sí, ahí que tenemos actas firmadas, en cuanto a los uniformes, para que cada año entregue dos en verano y dos en invierno, yo creo que hasta la actualidad tampoco la actualidad está haciendo entrega, pero yo creo que ellos son los elegidos que tienen que, ¿cómo se llama?, dialogar, buscar el diálogo para poder hacer cumplir, pero si no hay eso, entonces tampoco, a veces solo no puedan ellos decir, toma tu uniforme, acá está, son los dirigentes que tienen que estar atrás de eso. Ahora, ¿usted ha tenido contacto con el señor Donato Garay? ¿Quién es el dirigente? ¿Se ha personado, le ha presentado documentos, es su otro problema que estaría pasando? Bueno, yo no, la verdad, con él no tengo mucho acercamiento, porque él tiene sus motivos, por eso que yo no me acerco a él, para poder coordinar algunas cosas, él hace sus cosas como secretario, entonces yo creo que él también está asesorado, por alguien que le pueda guiar.